Belinda en la hacienda de Nodal y Aguilar, el reciente matrimonio de Cristian Nodal y Ángel Aguilar en la hacienda San Gabriel de Palmas ha avivado especulaciones sobre Belinda, la exnovia de Nodal. Había publicado un video en marzo de 2023 modelando un vestido rosa en lo que parece ser la misma hacienda donde se casó la nueva pareja. Aunque el video de Belinda ya no está disponible, los usuarios han notado coincidencias en el decorado y la alberca, sugiriendo que Belinda visitó el lugar antes que Nodal y Aguilar. Esto ha llevado a especulaciones de que Nodal eligió la hacienda por su conexión con su expareja. La boda sorprendió a muchos, especialmente porque hubo rumores de una boda en Roma, poco después de que anunciaran su relación. Mientras tanto, Nodal y Aguilar disfrutan de su nuevo capítulo como esposos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!